Bueno, como han dicho, Sal y Pimienta se viste de gala con la presencia de los protagonistas juveniles del momento. Directamente desde la telenovela Lo Imperdonable, nos acompañan la bellísima Gaby Mellado y el guapísimo Sebastián Zurita. Bienvenidos. Bienvenidos, chicos. La primera vez que están en Sal y Pimienta. Así es. Así es. Oye, vamos a dejar las cosas claras. Siempre le preguntan lo mismo y yo tengo que hacerlo por el público. No tienen ninguna relación ustedes dos aparte del trabajo. No, no, no. ¿Tuvieron relación aparte del trabajo antes? Nunca. No. ¿Nunca se habían conocido ni nada? Bueno, en la primera novela que yo hice en Televisa fue cuando nos conocimos. Ah, ahí se conocían. Ya ve. Bueno, una vez aclarado eso. Ajá. Entonces fue muy chistoso. No, tu primera novela fue Cañaveral de pasiones. Era un niño. Cuenta eso, cuenta eso, Sebas. Sí, Cañaveral de pasiones, sí, pero tenía nueve años. Entonces ya cuando realmente me metí al negocio de verdad y tenía conciencia de lo que estaba haciendo, mi primera novela fue Nombre del amor. Y ahí estaba también Gaby, que era su primera novela. También. Pero tan jóvenes y con tanta experiencia. Gaby, ¿tú eres de Veracruz? Sí. ¿Cómo llegas a este proyecto? Cuéntanos un poquito esa experiencia porque ha de ser algo espectacular para ti que te lleguen con una oferta de un personaje tan interesante. Increíble. La verdad es que estoy muy contenta, ya lo he dicho mucho, agradecida con Chava Mejía. Y pues nada, yo estaba en Los Ángeles estudiando actuación, terminé la de qué pobres tan ricos, de española, de hecho. Hombre, me acuerdo. Hombre, que yo era española. Y de repente me marcó Chava y me dijo, oye, tengo este proyecto, quiero que vengas, vamos a platicarlo. Y pues nada, fue un proceso de, en una semana hice el casting, platicamos, no sé qué. Y de repente me dijo, va Sebastián, sería tu pareja en la novela. Y ya tenían esta experiencia. Y tú, por ejemplo, o sea, a mí en lo personal me encanta tu papel ahora. Pero me encantó también tu papel en Corazón Indomable. Fue un papel muy difícil porque no hablabas. Sí, sí, sí. Y también ahí actuaste junto con Ana Brenda, que te toca en esta producción también. Sí, 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 está muy padre. La verdad es que Ana es una niña muy linda, súper profesional. Ahorita que estamos otra vez trabajando juntas, otra vez vamos a ser un poquito como hermanas dentro de la historia. A la gente le está encantando. Bueno, en México que ya van un poquito más avanzados. Entonces, para mí está muy padre porque suele encontrarse a gente que es muy trabajadora, que es muy linda. Nos la pasamos muy bien. La verdad es que el elenco está muy divertido. Y Sebastián, yo sé que tú eres un hombre multifacético, tú eres chambeador, te produces, diriges, haces música. Pero en esta novela en particular te tocó hacer un arte que a ti no se te da, que es la pintura. Luego van a tener que ver, un día voy a enseñar los dibujos que realmente hago. Eso es algo que no es lo que sale en la... No, en lo absoluto. No, no, no. O sea, yo realmente es muy chistoso porque, pues, como tenemos que hacer la escena varias veces, realmente me pongo, según yo, a hacer el dibujo como lo tendría que hacer. Y son las peores caricaturas del planeta. Ay, sí, sí, sí. O sea, son realmente malos mis dibujos. Pero bueno, esperemos que por lo menos la gente se lo crea que soy un gran artista. Pero haz una exposición después de los verdaderos dibujos, ¿no? Nos deberíamos de subastar y donar ese dinero a una fundación o algo para que alguien pueda pintar de verdad algo decente. Exacto. Me parece muy buena idea, pero tú realmente eres un artista, o sea, te lo tienes en las venas, o sea, y aparte de eso, o sea, estás incursionado en la música. Tuviste una película hasta que inclusive se mostró en canes acerca de los acontecimientos del 11 de septiembre. Así es. Son lados que no conocíamos de ti como actor, o sea, es otra cosa. Sí, mira, yo creo que parte de nuestro negocio es ir probando cosas distintas, romperte los mismos tabús que no se va creando y tenerte retos en específico. Entonces, crear estas cosas que no nada más te acomodas en tu comfort zone, ¿no? Que serían las novelas, este tipo de personajes. Entonces, intentas producir, te vas a Estados Unidos. O sea, esa película fue un viaje súper intenso tratar de hacerla. Y bueno, ahora tenemos el resultado de que estamos en canes, entonces, muy contentos, ¿no? Felicidades. Porque vas haciendo un poquito diferente tu vida y le vas tomando otro control a las cosas. Oye, y hablando de mensaje, a mí me gustaría que me dijeras, Gaby, este personaje que estás haciendo se revela con su papá, que es un machista. Está tratando de traer, yo me imagino, yo como lo percibo, una especie de nuevo valor a la mujer mexicana, sobre todo de provincia. ¿Sientes que tienes esa responsabilidad siendo tú de Veracruz? Sí, ¿sabes qué? La verdad es que, bueno, mi abuelito, que es el que es el patearca y el que controla y el que está todo el tiempo ahí, está muy bonito porque la premisa que tenemos, la historia es inédita, nunca se ha hecho en una telenovela. Y aparte de todo, lo padre es que le habla mucho a la gente latina, a los mexicanos. No estamos trayendo como todo este concepto de lo que realmente somos los latinos, ¿no? Que de repente es muy bonito que la gente se identifique. Entonces, pues sí, a fin de cuentas es una niña, tiene 17 años, es una niña indígena, claro que ama a su abuelo, claro que ama a Pablo, pero bueno, a fin de cuentas eventualmente se va a revelar y ya se va a soltar el pelo y ya verán, sí, y ya van a ver. Se va a soltar el chongo y se va con el pintor que no pinta y qué pasa, hombre.